¿Qué es el autoritarismo? Tiene que desaparecer el autoritarismo en las sociedades avanzadas y democráticas. ¿Dónde está la autoridad en este momento? ¿La autoridad, el saber, el conocimiento? Venimos de un mundo que podíamos definir como un mundo de autóritas, donde había una serie de personas que por diferentes motivos la sociedad le había dado un poder. Eran catedráticos, eran periodistas, eran críticos de arte y tenía esa autoridad. A veces ganada, pero muchas veces indebida o heredada. Soy republicano, nada monárquico. Y nos adentramos a un mundo que yo diría del potestas. Donde esta persona se tiene que ganar esa autoridad, se tiene que ganar esa credibilidad. Y eso solo va a hacer con el respeto de su comunidad. Y esto a mí me pasa a diario con mi comunidad en internet. La gente creo que me respeta y me sigue porque le aporto valor. El día que deje de aportarle ese valor, sé que me va a dejar caer. Y yo lo entiendo que es así. Solo me va a respetar y solo me va a valorar, mientras que yo siga manteniendo esa potestad de que aporto valor. El día que me duerma, el día que lo deje, el día que me crea algo, me dejarán. Y yo creo que es mucho más democrático y mucho más transparente. ¿Promocionan mucho más los talentos de todas las personas? Sin lugar a dudas. Esto tardaba en renovarse 100 años hasta que se moría la persona. ¿Y ahora? Esto, yo creo que los reinados como mucho van a ser de 5 años. Nos has hablado de los MOOCs. ¿Qué son los MOOCs? Los MOOCs son plataformas de acceso al conocimiento en abierto. Y es una de las últimas novedades tecnológicas que más me está entusiasmando. Y que yo creo que va a haber un avance en la manera que accedemos al conocimiento, cómo lo gestionamos. Y va a haber una revolución en los modelos de negocio del sector educativo. Porque estas plataformas básicamente lo que te permiten es acceder a las mentes, al conocimiento de personas muy inteligentes y muy interesantes en diferentes idiomas. Hoy por hoy gratuito. Y no solo acceder a esa persona y ese conocimiento, sino a la comunidad de personas que como tú tienes la misma afinidad de aprender algo sobre ese tema. Durante este verano he asistido a dos cursos de verano. Normalmente iba a cursos de veranos físicos a la Universidad de Santander, que también he ido a final de agosto. Pero normalmente aprovechaba el verano para ponerme al día a profundizar en un tema, pero tenía que trasladarme a un sitio físico. Hoy en día, con el tema de la crisis, he tenido que recortar presupuestos. Y lo que he descubierto es que gracias a estas plataformas he podido hacer un curso en San Francisco durante cuatro semanas desde el ordenador de mi casa de la playa de Váquio. Y he podido acceder a un montón de conocimiento del docente y las personas que estábamos allí, que hemos compartido un montón de cromos virtuales, de cosas, artículos, vídeos, reportajes y estudios sobre el tema que nos interesaba. Esto va a revolucionar porque yo creo que va a ser muy democrático. Solo pocas personas, y sobre todo hacia donde nos encaminamos desgraciadamente con los recortes, van a acceder a educación de calidad. Porque va a costar muchísimo dinero. Las matrículas, el mantenimiento. Estas plataformas van a asegurar que esa brecha social se minimice. Porque el acceso hoy es gratuito, probablemente el día de mañana sea de pago, pero va a ser un pago a su mínimo. Bueno, pues últimamente estamos hablando, se habla mucho en el sistema educativo, pues de las personas con altas capacidades, los superdotados, los talentosos. Esto es la puerta abierta para que aparezcan muchísimos más talentos. Exacto. Lo que pasa es que hay que fomentar porque el peligro es ese. O sea, solo se acercan a estas plataformas aquellas personas que ya tienen una curiosidad en nata, que tienen una vocación de aprender. Lo que tenemos que asegurarnos en el sistema educativo es que abramos ese apetito a los docentes para que ellos busquen estas plataformas y encuentren aquello que ellos quieran. Y generalicen todo. Y generalicen. Y te aseguro que te ocurre, si empiezas a tener una mente curiosa, yo entré por algo que es lo mío, internet, y me apunté un curso, y he acabado en un curso sobre gamificación, que en mi vida había oído hablar de lo que era, y me ha entusiasmado. Básicamente la gamificación es aplicar las dinámicas del juego, que nos motivamos muchísimo cuando jugamos porque entra nuestra competitividad, en el mejor y en el peor de los escenarios, al mundo educativo, al mundo del aprendizaje. Cómo puedo utilizar dinámicas de juego, que lo hemos hecho todos en el colegio de primaria, con los chavales, para motivarles que aprendan cosas de más alto. Pronto van a saber si desayunamos, comemos... Ya lo saben. Ya lo saben todo. Ya lo saben todo. Pero ya cada vez más. Totalmente. Y es algo que es una realidad que tenemos que convivir con ella, pero tenemos que garantizar, como he dicho en mi intervención, que nuestros derechos como ciudadanos, nuestros derechos como consumidores, estén por encima de los objetivos empresariales, por muy legítimos que sean, de las empresas privadas. Por lo tanto, yo creo que todos, como colectivamente, igual que estamos consiguiendo cambiar la mentalidad de la sociedad frente a los desahucios, que en Internet estamos dispuestos a que tú me sigas, siempre y cuando mis datos personales los utilices para darme un mejor servicio. Pero como se te ocurra vender mis datos personales a esta empresa de publicidad para que me venda viajes, entonces no jugamos. O sea, sí a que me sigas para que me conozcas mejor y me des un mejor servicio, no para que hagas dinero con mis datos personales, que es lo que hace hoy Facebook, Google y similares, y que tú solo te beneficies y yo no tenga nada a cambio. Que nuestros datos no sean vulnerables, ¿no? Aplicar libertad. Ahí hay todo un mundo muy interesante para adentrarse y conseguirlo, porque es importante para cada uno de nosotros. Estos son conscientes que tu identidad digital forma parte de tu personalidad. Y todos hemos sido jóvenes, todos hemos hecho cosas que no es que me arrepienta, pero yo muchas veces digo que me alegro que cuando era joven no existía Facebook, porque veríais hoy en día un montón de fotografías mías desnudos en un montón de sitios. No tengo nada contra ello, ¿vale? Pero yo creo que forma parte de mi historia personal y que no tengo que dar justificaciones a nadie. Si se las tengo que dar es porque yo quiero, no porque Google las muestre.